En primer lugar, es una apuesta de nuestro presidente, de Eugenio Calabú, cuando en noviembre del 2017 presentó el plan de acción que iba a tener Global Onion con el acuario. Pues uno de sus ejes fundamentales era, en este caso, calcular la huella de carbono. Y en seis meses hemos conseguido calcular lo que es la huella de carbono, certificar esa huella de carbono y registrar esa huella de carbono en el Ministerio del Medio Ambiente, que no deja de ser, técnicamente hablaríamos de los gases de efecto invernadero, el principal indicador medioambiental de una actividad. Y en ese sentido, pues la huella de carbono es un éxito tremendo del equipo humano del acuario de Sevilla y de Global Onion. Pues mira, para conseguir esta certificación se han hecho dos cosas importantísimas. La primera, se ha mejorado considerablemente la eficiencia energética de la instalación. Se ha mejorado la eficiencia hidráulica de la instalación. Son dos ratios necesarios e indispensables para que esa huella de carbono sea la más, digamos, de alguna forma reducida desde el punto de vista del impacto ambiental por cada visitante que nos visita. Y eso se ha hecho gracias, primero, evidentemente, a la apuesta financiera y decidida del Grupo Global Onion por esta actividad, pero sobre todo al grandísimo equipo humano de esta instalación que ha conseguido que en seis meses la instalación haya dado un giro radical tanto en su eficiencia energética como en su eficiencia hidráulica y sobre todo en las instalaciones tan maravillosas que a partir de hoy van a disfrutar los ciudadanos. Pues mira, para la cuadra de Sevilla supone tres cosas. La primera, credibilidad. Pues evidentemente cuando tú desarrollas una actividad lúdico, cultural, educativa y al mismo tiempo tienes un compromiso tremendo con el medioambiente, pues la credibilidad es absoluta. Representa sostenibilidad. Hoy en día no solamente hemos calculado la huella de carbono, sino que es que además hemos calculado la huella de carbono por visitante, lo que es convirtiéndola en el principal ratio por visitante que existe hoy en día en el mundo. Con lo cual, eso demuestra que no solamente estamos desarrollando una actividad, sino que la estamos haciendo sostenible y sustentable en el tiempo. Y por último, evidentemente, representa reputación. Reputación porque esto es un proyecto donde Global Onion está haciendo una grandísima inversión, pero esa inversión que está realizando está demostrando que no solamente tiene una finalidad cultural, lúdica y educativa, sino que además es un respeto absoluto al medioambiente y en ese respeto absoluto al medioambiente, en seis meses, gracias al equipo humano del Acuerdo de Sevilla y a la apuesta decidida de Global Onion, hemos certificado esa huella de carbono. Gracias. 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 Gracias.